¿Qué importa es cobrarnos la tributaria? El partido de la U que ha manifestado rechazos por artículos que vienen en la reforma tributaria sobre el tema de tributación a las donaciones que realizan algunas empresas, sobre el tema de bancos de alimentos también porque hay tributación, sobre obviamente el tema de pensión que sería grabado con la reforma tributaria. Y por ahora se supo que llegaron a unos acuerdos para hacer modificaciones a algunos de los artículos de lo que han llamado desde el Partido Liberal las líneas rojas. Vamos a ver si las líneas rojas lo que hicieron fue moverlas y convertirlas en color naranja o si definitivamente las van a eliminar. No lo creo porque el gobierno sigue empeñado en que tiene que aprobarse esa reforma tributaria como la están presentando. Esto fue lo que dijo Miguel Uribe al terminar esa reunión en la que se participó escuchando y poniendo los puntos de vista sobre la inconveniente que es la reforma tributaria. Buenas noticias a pesar del capricho de este gobierno de sacar adelante una reforma tributaria que va a aumentar la pobreza, el desempleo y la inflación. La buena noticia es que acabo de salir de la reunión de ponentes y finalmente el gobierno entendió la preocupación que hemos liderado y evidenciado desde el Centro Democrático desde hace meses. Incluso la audiencia pública que promovimos hace unos días quedó expuesto nuevamente y es cómo esta reforma tributaria asfixiaría por completo a las entidades sin ánimo de lucro. Incluso a los bancos de alimento. ¿Cómo era posible que esta reforma tributaria incentivaba que la gente incinerara, quemara los alimentos pero que no los pudiera donar? Cuando hoy tenemos una crisis de hambre y una necesidad absoluta de alimentar a buena parte de la población colombiana. ¿Cómo es posible que esta reforma tributaria asfixiara las entidades sin ánimo de lucro que hacen un trabajo social enorme con un impacto gigantesco? Pues finalmente logramos que se excluya el límite a la deducción que tendrían los donantes para estas entidades. De tal manera, por ahora las entidades sin ánimo de lucro. Los bancos de alimentos se salvan. Seguiremos dando la pelea. Falta mucho. Este gobierno insiste en atropellar a los colombianos con esta reforma. Y hoy es mucho peor el mensaje que profundiza la incertidumbre y la desconfianza que a propósito tiene el dólar disparado. La declaración de Miguel Uribe al finalizar esa reunión de ponentes. Tiene el dólar disparado. Petro dice que es por culpa de la Federal Reserve de los Estados Unidos. El pueblo colombiano ya dijo que es por culpa de él, lo que es elemental. El dólar está disparado porque la gente no tiene confianza, porque no tiene fe. Los que tienen tierras saben que se las van a quitar, que se las van a invadir. Los que tienen otro tipo de empresas saben que se las van a agravar en la reforma tributaria por partida doble o triple. El que tiene un capital sabe que le van a poner impuesto al patrimonio. Y entonces la gente está buscando el dólar. Con el resultado que estamos analizando.